Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy estamos en Arsenal de Roblox Y en el video de hoy vamos a estar jugando y poniéndoles modo otaku Que este juego solo he jugado en directo Y pues me gustó bastante y vamos a darle bien duro a este juego La verdad, para hacer Roblox yo creo que está muy bien Y antes de seguir, perdón por no subir video Estamos en fecha navideña, bueno, año nuevo, reyes, cabalgadas Sorry, no podía hacer directo esos días Pero bueno, ya tenéis videitos hoy día 7 de enero Bueno chicos, os he hecho una encuesta en comunidad De si queréis que os enseñe mis reyes magos de este año 2023 Y voy a decir 2022, mira, ya estoy jugueto Así que bueno, idos a esa encuesta Y votad lo que queráis Yo digo que mis reyes, bueno, no sé yo Pero me he portado Más bien Que yo que sé Así que vamos a darle con el gameplay Vale Joder, ya me he caído Vale, ya estoy Me acabo de meter en una partida No sé ¿Qué modo ha tocado? Ah, ya me han matado Amigos, se retosca Se me da muy mal Bueno, me acabo de unir No sé qué está pasando Bro, ese tío es hacker, ¿no? Estaba volando, sí Tío, por esta arma, ¿por qué es una porquería? Toma Tómatela No, ese tío es tremendo Tremendo hack En realidad no sé, pero Oye, ¿por qué me han quitado el arma? Me han metido un cuchillo de mierda Venga, yo, ¿qué queréis que haga con esto? ¡Ojo! ¿Mataré al hacker? Toma, he matado al hacker Le he dado yo antes, ¿no? What? What the fuck Broder Esta media está demasiado tryhard Es que es mi segunda vez jugando este juego, tío ¡Poo! No vea cómo te he matado Esto parece el Fortnite Pero para ser Roblox, a mí me gusta ¡Nah, bro! Amigo Te quería hacer una kill bien padre ¡No me he dejado verme! Vale, ya Toma una copeta ¡Venga ya! Sí, hombre Si no me dejan ni reperecer Un ratoncito Toma Un ratoncito Por saco ¿Qué porquería es esta? Ay, que le di Bro, este tío es hacker de verdad, eh De verdad, eh Una mentira ¿Por qué si me cambia solo el arma? Que te hago un insulto de estos No voy a llamar el juego Ay Amigo, 18 de vida A mi vida Ay, amigo ¿Otra vez? Nada, este tío usa algo, eh Usa macros ¡Oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Oh! Nada, aquí ¿Qué me acabo de hacer? Nada Y el mismo Y el paqueta ese Tío De verdad Yo sigo pensando que es hacker ¿Quién es el loco que lleva 24 kills? Toma ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Venga ya! Si te he dado yo antes Venga ya Bro Compañero Esto es para jugar muy tres hackers Si no juegas tres hacks Para eso no juegas Porque aquí Te toca gente tres hackers Y gente tres hackers Uy Y la de porquería de arma Que me tocó ¡Uh! Buenarda Mira Está cerrado ahora aquí Toma ¡Toma! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Dios! Nada, de modo tres hackers Modo tres hackers Tomatela amigo Madre mía El modito que me puse El modito tres hackers Hasta le dieron por culo ¿No vieron eso? Nada En la paqueta Este tío es hacker Es que claro Cuando no esté ese Me mata Todo el quisqui No tiene nada que ver Pero es que No sé si es hacker Pero para mí sí Tengo que poner Modo Modo chilling ¡Uh! ¡Qué buena posición! ¡Qué buena posi! ¡Qué buena posi! Va Me da igual que hayan ganado Me hizo una partida de locos Te hago una baila Venga ¡Pan! ¡Pan! Eso sí se ha copiado el fuego No hay Vamos a hacer una partida más A ver una vez Todo suena muy bien Los equipos No sé Yo le voy a elegir algo raro De locos Voy a darle a jugar Siempre voy a ir al equipo rojo Porque me gusta ¡No deja moverme! Ah, vale, vale Que no había empezado la partida ¡Ah! ¡Qué verga, bro! ¿Por qué he volado? ¿Por qué Mierda He volado Como Si fuera ya que Escajubu Escajubu, ¿eh? ¿Con qué escajubu? No sé ¿Qué digas? Tío, no me gusta este arma, tío Yo quiero Broder Tío, otra de la misma Sí, déjame en paz Te voy a pillar por la espalda Y te voy a matar Venga Dame una escopeta Que yo no quiero estar Porque ni A ver, me dan un fueguito Pero bueno, pero bueno, pero bueno Gira azul ¿Qué mierda? ¿Qué mierda es esta? ¿Me quedé desde atravesar la pared? No puedo meterme por la ventana Es lógico Tiene cristal Que soy un imbécil Pero bueno Que todos tienen la misma arma Por lo menos lo de México Oh my god Esto es muy random ¿Qué? Amigo ¿Qué dices, brother? ¿Qué? ¿Lo he matado? Amigo, ¿habéis visto eso? ¿Lo he matado en el aire? ¿Me ha salido? ¿Ha sonado el sonido este de la kill? No sé Tío, yo no quiero un franco de mierda Claro, pero es que yo llevo dos kills Claro, pero es que yo no sé jugar Claro, es que tengo desventaja Venga Hay que pillar a la gente desprevenida Que es como me pilla a mí Si tú te vas, no queda nada Aquí, el que me mató Toma El que me mató ¡Ah, qué suerte! Joder Colega Sí, dame unas famas Unas famas ¡Ah! ¿Por qué te dejaste que eso suceda? Me he suicidado Anda, que por culero No, por culero, no De tortita soy Muerta ¡Ah, soy de oro! ¿What? He muerto siendo de oro Esa famas Mi arma favorita Bueno, no ¿Por qué he dicho eso? Pues no sé ¡Ah! Sí, yo quiero un Que ya no me dejan ni reaparecer Esto ya es ¡Oh! Tengo la Thompson Bro, déjame reaparecer de una vez ¡Oh! ¡Nada! ¿Por qué dejaste que eso sucediera? Pues porque estos tíos son un macaco Venga Por macaco ¿Qué tío, bro? Bueno, me dan una Una MG No sé qué ¡Ah, pues claro! Si tú tienes un arma Que dispara ahí Y exploto Vamos a ver, brother ¡Claro! ¡Y claro! Me das con eso y exploto Brother Esto ya es trampita ¿No se puede sprintar o algo? Sí, sí, se puede Brother ¡Nada, nada, nada, tío! ¡No se puede! ¡Qué rata! Es que eres una rata campera No se puede Estoy cogiendo mucho más con este juego Soy una rata campera Mira ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Tío! ¡Míralo! Por ahí detrás Persiguiendo Me cuyo rata Si es que no se puede, bro La próxima Toma La próxima No sé Que me encuentro ¡Wow! Ahora que me tiene que matar El David Este Que no me importa David ¡Chim! Mira, te he dado ¡Pringao! ¡Chim! Mira, te he matado ¡Pringao! ¡Pringao! Que eres un pringao Madre deas ¡Sí, mi vida ya! ¡Toma! Desprevenido ¿Qué dices, bro? ¿Verdad? ¿Cómo me ha matado Ese tío Desde allá abajo, bro? La gente Se bici al juego ¿Cómo? ¡Nah! Y me mató a la vez Vete a tomar por saco Bueno, a la vez no sé ¿Esto qué es? ¿Qué? Mira, mira, mira Claro No, no, no Yo flipo Yo flipo No, no flipo Porque esta arma Yo como quería que me maté con esto ¡Bra! Pero sí que me habéis dejado Todo el video Y ni siquiera me habéis dejado Reparecer Sí, claro El negro este Que me ha matado ya cien veces No soy racista Pero es que es negro ¿Vale? Es lo que Es negro, negro, negro ¡Toma, negro! ¡Nada! El David Y el David Y yo Venga Que manda una metalleta Déjame disfrutarla Déjame disfrutar Mi metalleta Ese tuteba No queda nada Mejor me escondo Porque es que Ve, mira ¿Qué? Pero me salió ¿Qué le había dado? 154 ¿Cómo puede ser? ¡Ay! Ganar el David Este 33 Pero Que viciado Te bailo Pero he perdido Vamos Bueno Voy a dejar el video por aquí ¡Hacky! Literal Bueno Voy a dejar el video por aquí Espero que os haya súper encantado Si es así Darle a like Suscribiros Votar en la encuesta De si queréis que me enseñen Mis reyes Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós ¡Gracias por ver el video por ahí! Bye its